Vamos a bailar, primero fue el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ahora vamos a bailar, la Chocita de Guzmán Sabor Ahora me soñan a los estéticos Sabes, ese chico, y se va a la élis Famoso ya yo canicero No es Charlie, un Miguel Ulises, bollicente con piel Sabor Escúchala Deme para mi hermosa Beida Y todas a Matías con joyeta con piel Escúchala mi Beida Tue mis hermanas minas Esta es tu canción Aparte de chulas y guapas que más Escúchala Deme para el Gori Y toda la barra del famoso Chevy Blanco Escúchala Sabes, eso papá Que yo tengo cumbia Tengo de ser de mis hermosos Los número uno Escúchala Para ustedes La Chocita de Guzmán Sabor Deme para mi hermosa Beida Y se con el Chocolucho y chamato desde la plazuela En Guamanta La Chocita de Guzmán Bailan entre el brazo, el maluco, y esos brazos poderosos, el papás de Chino, Valencia, que nos matan literarios, nuestro cariño, ahí estarán, y la chocita es para nosotros, nuestro millón, ahí estarán, y la chocita es para nosotros. ¡Hablen lo que hablen! ¡Para que no lo haces! ¡Llegó el mercado famoso Tuti hoy! ¡El Tuti! ¡El Tuti poderoso! ¡Sabes! ¡Uy, cuantón! ¡Combia! ¡Anda la bailamos y manda poderosa! ¡Ya nos acompaña de Guerrero! ¡Salimos! ¡A Chulula llegamos! ¡Toda nueva, el Spany Records! ¡Norales, Johnny, Yalda y Laya y el Skaff y Davey Vázquez! ¡El fantasma y el Geyo Ortega! ¡Hoy y siempre con quién? ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Escúchala! ¡Para la chocita! 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 ¡Para la ch Toda la banda poderosa de su lula Chochitl linda llena Sabor Llena de cantos y de ilusión No importa de donde estés Llena de cantos y de ilusión Pero ten seguro Jaime Siempre te apagarás a la muerte Es el Mickey y el guerrero de las olas Son lindas playas ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Cunfia! 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 La llengua el guarnamine de Tascana Llegr 960 Seania es un gato Y su niña Es el tema para mis quinteros a cajeta Ahí estarán Todos mis 49 Performance La parte de chumas y guapos que van a bajar Esta es mi canción Todos mis villanos del sabor La barra desde Plata Guerrero Toda la maldita doble R Para rey y rey y la famosa Tani Para Meche Carly Joguitos bonitos ya se puso el chamanito El Hiciente Adoroso Tengo a decirte Hoy que yo tengo Muchos de odia Tengo a decirte Muchos de sabor Todos a Rafael y Sopalupes Ellos ya son muertes de la que matan Y en Familia poderosa Sabroso Sabroso Llena de amor Llena de encantos y de ching El sonido fantástico Llena de amor Llena de encantos y de ching Sabroso Sabroso Dice Contestantes Y la ching Ese es Pauli y Davis de Sonido Titanic, esa es Titanias y Sonido La Muesca. Hoy con que, bueno, ¿no sabes que pasa? He seguido a Férez, a parte de chulo que guapo que más. Para mi pequeña de mí, pero le briché a la chelita. Hoy que ya tengo michosidad, tengo a decirte mi dulz amor. Desde el barrio, para el barrio, aparte de chulo y guapo que más Y tú me quieres, voy a ti, mi chocita de te deje Ya se va, fue en la noche, con de los mamizos Esos malditos cuervos, barrio 525, y pez y yuca Oye, y siempre con pie, esa voz Chocita linda, llena de amor Ya se va la cumbia, chocita linda, llena de amor Esa hierba toda la C4, para el levis y romero Y tú me la infuria de tal, que chepen los gallitos de la 16 Siempre para siempre con pie, nuestro cariño hay que estar Y la chocita es para los dos Esa chica maravilla, tú te hice paladio, corre A bailar, sacate con la escena, mi hermosa Mari de Perote Hoy vino bien chula, y los sacateles de corte La chaqueta, que sabor, qué sabor Nuestro cariño hay que estarán Pero qué sabor Con nuestro cariño, ya se va Báilale, Manuel López, pequeño innovador Alexi Selig, niños de metal